Imagínense lo que nos hicieron a nosotros, tanto en el 2006 como en el 12, con Fox, que mandó secretarios del gobierno, de delegados del PAN para ayudar al candidato a la presidencia de ese partido. Y no solo fue eso, sino fue el querer desaforarme, o mejor dicho, me desaforaron, me sacó adelante el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza, pero él quería que yo no apareciera, que mi nombre no apareciera en la boleta electoral. Muy distinto, nosotros no podemos actuar así. Cuando Calderón, después de que lo impusieron, porque él no ganó la presidencia, hubo un fraude, sin duda lo impusieron los mismos, los que se querían dueños de México, que ahora están muy molestos. Me acuerdo que estamos en un debate con Peña en la campaña y yo hablo de mi propuesta de combatir la corrupción y de terminar con los lujos en el gobierno y de llevar a cabo una política de austeridad republicana, de bajar los sueldos, lo que estamos haciendo, de que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. Y estamos terminando el debate y el presidente Calderón pone en su Twitter que lo que yo proponía era irrealizable, de ahorrar con la austeridad. Pero la misma noche, terminando el debate, si lo digo aquí es porque padecen nuestros adversarios de amnesia. Yo estoy seguro que esto, que les estoy comentando, no lo sabía ni el 1% de los mexicanos, porque en ese entonces todo se tapaba. Entonces, yo no puedo actuar así. ¿Va a ser diferente esa relación? Completamente. Y a una auténtica, una verdadera democracia. Nada de oligarquía. Eso se acabó. Con fachada de democracia. Porque eso era lo que había. La oligarquía, lo repito, es el gobierno de una minoría. De los de arriba, de los potentados. Esa es la oligarquía. Y la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ahora bien, el caso del fallo del INE, lo del bastón, ¿lo va a impugnar o lo va a acatar? No, 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 lo acatamos.